El corazón de la flor Te traeré la flor enamorada De mi montaña, de mi montaña que se llama La Cuesta de Sama De mi montaña que se llama La Cuesta de Sama De esta cama te sintió en mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño Todos los bíferos entraron muy dentro del alma Todos los bíferos entraron muy dentro del alma Tarija, tarija, tierra de sol Sonrisa de luna, beso de flor Sonrisa de luna, beso de flor Ay, la, 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 la De mi montaña que se llama La cuesta de Zama El corazón de la flor Te traeré De la flor enamorada De mi montaña De mi montaña que se llama La cuesta de Zama De mi montaña que se llama La cuesta de Zama De esta cama te sintió Mi corazón Y tus ojos se metieron En mi cariño No los vi pero se enteraron Muy dentro del alma No los vi pero se enteraron Muy dentro del alma Vamos cantando La hija Ustedes van Sonrisa de luna Sonrisa de luna Ven sobre el juego Ven sobre el juego Quiero morir cantando al amanecer Y a mi copla se va acabando Te voy muy lejos Te voy muy lejos pano Vamos cantando Y a mi copla se va acabando Muy lejos pano Y pensar que la vida es canto También es lucha También dolor Y la muerte que es tan traidora A nadie dice con vos me voy Y la muerte que es tan traidora Y la muerte que es tan traidora Y la muerte que es tan traidora A nadie dice con vos me voy Esas lágrimas de tus ojos Esos mares de compasión Ya no lloren mi despedida Despido a todos, resignación Ya no llore en mi despedida Despido a todos, resignación Ya no llore en mi despedida Despido a todos, resignación Quiero morir cantando al amanecer Y ya mi copla se va acabando Me voy muy lejos pa' no volver Y ya mi copla se va acabando Me voy muy lejos pa' no volver Y pensar que la vida es canto También es lucha, también dolor Y la muerte que es tan traidora A nadie dice con vos me voy Y la muerte que es tan traidora A nadie dice con vos me voy Esas lágrimas de tus ojos Esos mares de compasión Ya no llore en mi despedida Despido a todos, resignación Muchas gracias, muy buenas tardes Gracias Amén ¡Vamos! ¡Vamos!